pues estamos nuevamente en una transmisión en vivo y en esta ocasión nos complace mucho tener aquí al famosísimo doc logan cómo estás doc hola bien que es cálico un juego de hacer cobijitas para nuestros gatos entonces es una temática muy interesante y diferente para empezar muy bien en cálico que lo que estamos haciendo como dijiste hacer cobijitas en el juego vamos a estar poniendo pedazos de cobija en nuestro tablero buscando crear patrones juntar colores o resolver retos estos retos son las fichas que tienes ahí en el medio el amarillo esto de acá entonces cada una de las diferentes fichas de objetivo te pide algo diferente a a bb cd por ejemplo la de la izquierda esa lo que quiere es que tengas dos de un color dos de otro color un tercer color y un cuarto color o patrones en este caso podrías tener este dos de rayitas dos de lechos uno de puntitos y uno de florecitas entonces eso te va a dar puntos de victoria completando una a otra o las dos si puedes poner todas de colores como te lo pide la ficha de objetivo se recibe el puntaje azul si logras poner todas del color de diferentes colores como te lo pide la ficha y de diferentes patrones vas a recibir el amarillo que es mayor en este caso 5 y 7 durante cada turno lo que vamos a hacer es que tenemos ya comenzamos con dos fichas de volteado las mías pero tienes una de plantitas y una de que son como manchitas en tu turno tú vas a colocar una en el tablero y después vas a tomar una del mercado de fichas y vas a sacar una nueva para que siempre haya tres siempre vamos a tener dos en frente de nosotros además de los objetivos que podemos hacer una vez que logres juntar tres el mismo color vas a poder agarrar uno de estos botoncitos y lo vas a poner en la última ficha que colocaste de ese color a esto las que están alrededor también van a contar entonces por ejemplo viendo ahorita que tenemos aquí amarillas se agarró si tuvieras esta amarilla y después colocas esta amarilla es cuatro amarillas consecutivas entonces las de la orilla también cuentan y ganas tu botoncito ojo el botón lo ganas por tener tres o más entonces si haces cuatro si hace cinco si hace seis no te va a dar más botones a menos que las hagas por separado en otra sección del tablero además vamos a estar tratando de crear patrones porque como los gatos ven en blanco y negro ellos no se fijan en los colores ellos quieren patrones entonces si logras hacer un patrón de izquierda a derecha de 7 en cualquier dirección de cualquiera de los dos que quiere este buen vas a agarrar un buen y lo vas a poner en tu tablero logras hacer 7 separados de otros 7 entonces vas a tener dos buenos y ellos te van a dar 11 puntos el de en medio te colote quiere ver puntitos y rayitas y él te pide que sean cuatro en línea horizontal o vertical y pues lo que va a hacer es que va a ir y se va a plantar ahí en tu filita de rayitas o puntitos y te va a dar siete puntos y por último tenemos a rumi rumi de tres seguidos de lechos o de manchitas cuando los completas pues ahí va a ir rumi y se va a posar en tu cobijita que te va a dar cinco puntos y ya el juego en sí es tomas pones una ficha de las que tienes en tu mano que comenzamos con dos en el tablero tomas una de las tres del mercado rellenas el mercado y sigue el otro jugador y va a ganar por ser que logré juntar más puntos de victoria yo diría que hacer felices a los gatos es tan difícil voy a poner esta fichita de plantas ahí hasta ahí llegó mi planeación y voy a tomar esta otra ya de aquí en adelante ya no tengo nada planeado tienes más planeado que yo ya estoy en problemas y todavía ni empiezo a ver lo pongo aquí ok voy a jugar me la iba a colocar ese aquí o acá no lo va a colocar acá ay madre mía ahí viene todo el show entonces voy a tomar esta y lo voy a poner aquí eso me da un gatito estamos de acuerdo me da a mi rumi sí aquí está la tercera sí efectivamente sí pero si te fijas el gatito quiere tres bueno sí sí lo que lo giras así sí está en línea recta lo valgo muy bien porque eso era todo lo que quería hacer ya de aquí en adelante qué va a pasar yo quería hacer lo mismo entonces sí sí te la valgo también nos pregunta carlos que qué tal está pues la verdad son como dos turnos lo que llevamos no sé ya lo has jugado este pregúntanos en unas media hora tú qué dices qué te ha parecido hasta ahora este juego y me gustó pero el problema es que te andas quebrando la cabeza para no regarla vale ahora sí haré mi jugada que estaba adelantando me voy a ponerse ahí me voy a llevar un champiñón y también nos está viendo aquí vladimir y nos está diciendo que cómo nos trata el gato más mentiroso de todos los juegos de mesa no sé si nos está diciendo gato de uno de nosotros o alguno del tablero no sé te darás cuenta en tres turnos que no debiste haber hecho eso pongo esa no quiero puntitos puntitos o puntitos y a quien le decía el gato mentiroso es el gatito que sale en la portada que te hace creer que es un juego todo tierno en realidad es sí efectivamente aparte estaba viendo las fotos de los gatos hay en realidad un gato que sea de la raza cálico a ver vladimir tú que andas ahí porque según yo ninguno de los que están en el tablero o bueno las fichas de gato es es un cálico ya nos ya nos contestó la duda vladimir que no es un gato cálico sino que la colchita es la colchita tipo cálico y el doc sigue poniendo y gatitos y yo nada el otro gato no lo voy a ver ocupo verde ahí no hay verde este gatito quiere yo pongo estas otras flores las voy a poner aquí y me voy a llevar estas hojitas de acá como siempre en todos los juegos siempre sale algo al final de hay es que no dijiste bueno les voy a decir de una vez algo que no les he dicho del juego no completa los objetivos no les quita puntos entonces tampoco se esfuercen demasiado por cumplirlos no les van a quitar puntos nomás no les dan puntos tienen los voy a hacer sinceros no tengo estrategia más que tratar de hacer la colchita lo más morada es roja que puede a ver me está dando cosas que ya todo el mundo tiene botones y gatos y no sé qué y mi mi cobijita está así muy pobre siente los pongo están ahora no 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 pon el otro pone el otro tú dices te llevas el no no porque pide no había visto el de la orilla tiene razón pensé que era diferente tienes la boca llena de razón no, 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 no bueno, sí, es que estamos ante los ojos de Vladimir y sí da miedo nos va a regañar voy a agarrar estos puntitos amarillos y con eso consigo un botoncito azul pongo esta aquí y ya con esa pongo botoncito aquí y ahora sí me voy a fijar que voy a fumar antes no había visto tu tablero y tienes llena de te digo y sacamos una y se lleva la que quiero y avienta una ficha toda fea lo que me falta, un morado ahora ya tengo rosa, verde, amarillo, azul aquí vemos los procesos mentales azul claro en vivo ok, lo primero es esta voy a ponerla aquí realmente ninguna de las que está ahí me sirve así que simplemente voy a hacer mi jugada que es colocar esta aquí azul que agarraste, Aldo la azul que agarraste me ayudaba a conseguir el botón de el arcoíris que me da ah, te colote ah, ya nada, si eso te faltaba qué buena que te la quite y doc, tu último movimiento es llevarte mi movimiento es poner el azul y con eso llevarme el token azul y creo que con el yo tengo todos, ¿verdad? tienes todos ¿tienes verde? verde, acá arriba sí ¿amarillo? sí ¿morado? morado, sí ¿azul? azul lo acabo de poner el rosita por acá ¿y el azul fuerte? acá, sí sí toma tu arcoiris bien medio soy el peor haciendo mantitas para gatos nos pateó el trasero el Doc Logan creo que lo sabíamos eso desde medio juego no sé Doc, si nos pudieras compartir ¿dónde te pueden encontrar? YouTube, Twitter, Facebook todo lo que tengas ahí, coméntalo por favor en todos lados me pueden encontrar como el Doc Logan en Twitter, Facebook, YouTube y en el Instagram como ese lo uso para todo hasta para comida y demás ese ahí es como el Logan nada más sin el Doc en medio no sé si se puede cambiar y que aflujera la verdad y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el stream recuerden que es una versión resumida se sube los viernes y también pues no se olviden de darle like y seguir a Doc Logan en todas sus redes sociales y su canal de YouTube donde explica juegos y la verdad lo hace muchísimo mejor que lo que cualquiera de nosotros pudiera esperar muchísimas gracias Doc por estar aquí con nosotros por ganarnos de manera terrible y pues nos estamos viendo en el siguiente stream cuídense todos gracias por invitarme nos vemos chicos hasta luego 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 Gracias.